Sobreviviendo 30 días con una gema en Istanbul Guys ¡Bienvenidos al día número 19! Si quieres que te agreguen Istanbul Guys ponme por los comentarios tu nombre y deja tu like en este vídeo ¡Han trao lo que se llama estumblero 07! ¡Va vestido igual que él! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me... ¡Aquí estoy, perras! Es el estumblero ¡Yay! ¿Qué pasa, chavales? ¡Bienvenidos al día número 19! ¡19! ¡Madre mía! Ya estamos en el día número 19 en esta preciosa serie, magnífica serie de Sobreviviendo con una gema en Istanbul Guys Hemos pasado por todo, hemos estado a punto de quedarnos sin gemas Hemos estado con 5.000 gemas Aquí ha pasado de todo Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es intentar conseguir gemas retando a suscriptores Pero aparte también les estaré agregando si consiguen ganarme en un 1 vs 1 Hoy va a ser un día muy, muy loco Pero antes de nada, como hacemos siempre, vamos a girar las ruletitas diarias Porque ahora mismo estoy solo con 210 gemas Estoy re que te pobre Y no queremos que nos quedemos con 0 gemas Nadie lo quiere ¡Skin épica! ¡Skin rara! ¡Me sirve! ¡Nueva skin! ¡Orange Marcha! ¡Segunda tiradita del día de hoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy muy nervioso! Ojalá que nos toque algo Ojalá que nos toque algo como gemas Sí, sigue, sigue, sigue Tres fichas, tres fichas Bueno, bueno, bueno ¡Me sirve! Me viene sirviendo un poquito para conseguir al menos 35 y poder girar la ruleta de la skin especial Y vamos a por la última tirada del día de hoy Y hoy quiero subir de nivel también, ¿eh? Quiero conseguir llegar al nivel 15 No sé si lo conseguiremos ¿Vas a por 5 gemas? ¡Es que es legendaria! 5 gemitas ¡Me sirve! ¡Ya tenemos 215! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí tenemos 215 gemas! Y ahora no me las voy a gastar todavía porque estoy muy pobre Tendremos que conseguirlas hoy en 1 vs 1 Debemos prepararnos sabiamente Porque si les gano 1 vs 1 a mis suscriptores Quizá alguno me recargue gemas Pero si ellos me ganan a mí Yo les agregaré ¡Eres temple! Y es que estoy fijándome por aquí Y en cuanto a skins tenemos un montonazo Pero es que inusuales aún me quedan bastantes Y raras me quedan unas cuantas Épicas tenemos casi todas, fijaos Comunes nos faltan muchas Inusuales también nos faltan muchas Raras nos faltan poquitas Solo estas de aquí Vamos bastante bien Y épicas nos faltan todas estas Que tendremos que conseguirlas Antes del día 30 Legendarias Fufes que han salido estas egipcias Que están muy facheras Y bueno, skins especiales Si es verdad Que no hemos tenido mucha suerte últimamente Pero es así Expresiones tenemos todas Menos el abrazo Tengo la patada, el puñetazo Y la banana ¡Ja, ja, ja! Y animaciones también Ahí estáis viendo Sentado debajo de un mango Y pisadas, bueno Tenemos alguna que hoy me voy a poner Yo creo Que la de los regalos No, a ver esta aquí ¿Estamos bien? ¿Vale? Ahora hay que pillar No, 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 no Manicho body Manicho body block Patadita buenísima ¡Uy, esa patada, chicos! ¡Esa patada! ¡La de la victoria! ¡Web! No, 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 no La patada es got Chicos, si sabéis usar la patada Utilizadla siempre para desplazaros Lo más lejos que podáis Porque es clave, chicos Ya os lo aseguro Mirad, mirad, mirad Vamos por aquí Por aquí Y pum ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Es clave Vale, se va a inclinar esta de aquí Así que vamos por la derecha Y venga, eh Tengo Voy a tirar un plátano ¡Wey! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! No, me caigo, me caigo, me caigo por rata Me caigo por rata Ten cuidado, jambi Bien, me sirve Patadita por aquí ¡Wow, tío! Con todos los emotes que tengo Puedo hacer de todo, eh Puedo hacer cosas muy épicas ¡Mmm! Perfecto Mirad, atentos ¡Ey! ¿Pero qué haces, brasileiro? ¿Pero qué haces? Aquí esperando ¡Toma puño! ¡Ja, ja, ja! Pues lo vi Segunda ronda Presiento que hoy va a ser un día magnífico Cuando digo magnífico Significa que unos niveles extraordinarios Nos toca bombardeo Este mapa Llevo queriendo jugarlo meses Y ahí vamos a poder jugarlo por fin, chicos Hoy vamos a poder jugarlo por fin Mapita de bombardeo Madre mía Este mapa toca muy poco Y en mi opinión es muy estratégico, eh Ya no solo por las bombas que te caigan Sino que Mira, atentos a esto Si tiro ahí una banana Esa banana puede ser mortal para alguien, eh Atentos ¡Oh! Voy a ir tirando Cuidado, cuidado Y un minoso al tes... Casi me muero ¡Oh! Se ha caído el panda Atentos ¡Pum! Le meto puño, le meto puño ¡Uy! Casi le empujo ¡Uy! Voy a bomba Acabo de pasar por aquí una bomba Todo el mundo se queda en el centro Porque cree que es el lugar más seguro Pero si yo ahora les hago así Les meto un puño a todos Casi se caen ¡Ja, ja! Casi se caen ¡No, no, no! Muchas bombas Muchas bombas veo yo Muchas bombas veo yo ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Pum! Puñetazo a ti Le empujo, le empujo, le empujo, le empujo ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Ahí que empujando a la gente con el puño, chicos Porque ya estáis viendo que son buenos, eh Son bastante buenos Esa bomba no me afecta, ¿verdad? Esa bomba no me afecta Le tiro al nobe ¡Uy! Esa bomba tampoco me afecta Me voy a quedar aquí Atentos Y he clasificado al final Tengo que ganarla sea como sea Si es cierto que no voy a conseguir gemas por ganar Pero necesito esta corona ¡Súper Sly! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Increíble la primera partida del día Nunca habíamos tenido una partida tan completa Completa me refiero a que nos han tocado mapas increíblemente épicos No sé si llego Me choco, me choco, me choco, me choco ¡Uy! Menos mal, menos mal Me ha servido Me ha servido y me voy por arriba el tobogán ¡Sí! Me sale el protip Llego el primero, llego el primero Llego el primero, brothers Chavales, luego estaré agregando amigos A suscriptores ¡Casi me hundo! ¡Casi me hundo! Esa patada no sirvió mucho Hay que conseguir que ellos no se llevan el protip Y yo pasármelo Vamos tres juntos a la vez, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, que se choquen! ¡Sí! 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 ¡Se han chocado! ¡Se han chocado! ¡Se han chocado y ganó! ¡Ahí la tenemos! Primera partida Y primera corona del día 19 ¡Me la merecía! ¡Gi, gi, amigos! ¡Gi, gi! Ya tenemos 36 coronas Y estamos creciendo muchísimo Y tenemos ya de nivel nivel 13 Creo que me merezco jugar otra partida más Y después ya empiezo a agregar a suscriptores Y hacemos uno versus uno contra ellos ¡Uf! Este mapa Me da un poco de miedo en ocasiones, ¿eh? Me da un poco de miedo por esto del inicio Más que nada Si al final siempre me golpeo Siempre me golpeo Tengo una maldición ¡Tengo una maldición! ¡Al fin! ¡Al fin me la paso! Uy, esa patada no ha servido ¡Ja, ja! Esa patada no ha servido A ver, esa banana ¡Bum! Bananita por ahí ¡Eh! ¡Se le da la cabeza! Pro tip Bien, me salió el pro tip, amigos Bien, me salió el pro tip Ok, voy muy bien ¡Esa patada, princesa! Vale, nos potenciamos Ahí está, ahí está Voy a trolear a alguien ¡Atenos! ¡Me la has quivado! Me tengo que vender de la princesa No sé por qué me ha metido un puñetazo Así que ahora en Paint Splash Voy a intentar tirarla a la pintura Vamos a ver dónde la tenemos Está en primera fila Tiene pinta de ser bastante pro, ¿eh? ¡Me la has quivado la patada! Es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es goz esta princesita Vale, se ha caído ¡Eh! ¡Voy de los primeros! ¡Potadita! ¡Voy de los primeros, amigos! ¿Sí? ¡Sí, el pro tip! ¡Sí, el pro tip! ¡Dime que sí! ¡Goth! 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 ¡Estoy bugueado! ¡Estoy bugueado! ¡Estoy bugueado! Madre mía, entró el segundo, chicos Soy un pro Soy un pro Vaya partida Vaya partidaza La final de las finales en Uber and Under ¡Pim, pam! ¡Fuera! ¿Ha clasificado a la princesa? Veamos Tenemos a la princesa Tenemos a la princesa por ahí No me lo puedo creer Me he golpeado Me he golpeado Me he golpeado Me he golpeado Vale, está justo al lado de mí Me he golpeado de nuevo No sé si pueda ganar aún, ¿eh? Vamos Por favor, por favor, por favor, por favor Este pro tip Este pro tip Vale, voy de los primeros Me golpea ¡Ojo! Espérate Si hago el pro tip de la banana No, no, no El búfalo lo ha hecho muy bien Tengo que venderme a la princesa ¡Los han ganado! ¿Quién ha sido el ganador? El búfalo Nacho Después de haber perdido Pero al menos haber llegado a la final Me llevo algo de experiencia Y creo que ahora toca jugar uno versus uno Contra suscriptores Por lo tanto, voy a crear celos personalizadas Y el primero que entre Jugará contra mí El primer mapa que voy a seleccionar Va a ser los temples Que es un mapa bastante bueno Para hacer uno versus uno Así que preparaos Que ya podéis entrar Ya tenéis la sala creada El primero que entre Se enfrentará contra mí Y si me gana Le agregaré En StumbleGuys A ver quién entra Están tardando, ¿eh? What, 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 what Un minuto y 37 segundos más tarde Ay, pero que puesto sala de una persona Qué parguelita Tengo que poner de dos Ahora sí Uy, uy, uy I1KRR Vamos a ver qué tan bueno eres Si me gana este agrego ¡Mira cómo bailo! ¡Mira, soy un dragón bailarín! ¡Me estoy mareando! ¡No! Lost Temple is incoming ¡Boom! El mapa de los mapas Le pienso ganar a este suscriptor ¡Jumbi, te va a recargar gemas Si le ganas No, chicos Este no me va a recargar gemas Si le gano Pero si pierdo Le tendré que agregar Entonces Necesito Ganarle como sea No le da el puño, chicos Va mejor que yo Nada, se las sabe todas Él todos los protips Se los sabe No, he metido mal la patada No me ha salido el doble salto, bro No, 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 no No puede ser No puede ser Eh, he pillado un checkpoint He pillado un checkpoint Va mejor que yo Va mejor que yo Le ha salido muy bien todo, tío Me va a esperar en la meta Hola, amigo ¡Eh, qué ratón! Pues le tengo que agregar Pues tenemos que buscarle Y agregarle Voy a darle aquí Voy a pegar este nombre de aquí Y creo que es así, ¿verdad? Ahí lo tenemos Es nivel 20 Con la skin de Batman No, perdón De Superman Es este Así que vamos a enviarle la solicitud Y vuelvo a crear otra partida Para ver si me gana Otro suscriptor Pero esta vez vamos a hacerlo En el mapa De Laser Tracer A ver si aquí me conseguís ganar Vamos allá Y mi tímil Hades Es el rival Que nos vamos a encarar Aquí el mapa es Laser Tracer Le he hecho una emotiza insana así ¡Ah! Venga pa' acá Dame los dos dólares ¿Qué consejo millonario Tú me estás hablando? ¡Ja, ja, 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 ja! Diamante pal free ¡Ja, ja, ja! No, 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 buenísima A ver Tengo que conseguir Darle el puño En el momento adecuado Chicos, eh Porque ahí habéis visto Que me quería meterle un puño Mira, 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 mira ¡Pum! Vale, casi le oyó el puño Tranquilos que se me da bien Laser Tracer Al menos de que me metan Un puñetazo increíble Se me da muy bien este mapa, eh ¡Uy! ¡No! Se le he intentado meter un puñetazo Y me he eliminado yo solo Soy malísimo ¿Por qué? Tengo que agregarle también Me cago en todo Tocará agregarle Tocará agregarle Desgraciadamente He perdido MTM Lades No se ha encontrado ningún jugador Que se llame MTM Lades A ver así No se ha encontrado ningún jugador Que se llame MTM Lades Así que No sé cómo se llamará, la verdad No le encuentro, bro No te encuentro, amigo Así que voy a echar otra partida Mientras tanto envíame tu solicitud Y quiero volver a jugar En Laser Tracer Contra otro suscriptor Pero esta vez No pienso manquear Acabo de beber La insanidad Del estumblero Chicos, sí Lo tenía oculto Durante mucho tiempo Yo tengo un canal Llamado El estumblero Y en ese canal Hablo con una voz Robótica Y digo Que soy el más insano De todo StumbleGuys Sí, soy yo Quería deciroslo ya Porque es que mucha gente decía El estumblero es mejor que tú No sé qué, no sé cuántos Amigos El estumblero Soy yo No, es broma Es broma, es broma ¿Te imaginas? Sacan clip ahora de esto Y se lo creen todos Toma puño Para tu casa ¿Habéis visto Cómo soy el estumblero? Bueno, al menos Me he tomado una bebida Que me había convertido En el estumblero Tengo la misma insanidad Le he esquivado a este parguela ¿Por qué me has vestido De dragón, amigo? ¿Quieres ser yo? ¿Quieres ser yo, eh? ¿Quieres ser yo el rata, eh? Ya verás, ya verás, ya verás Me la he esquivado, eh Bien hecho, bien hecho Pero tranquilo Solo hay un dragón bueno Y soy yo Ya estás viendo, bro Ha metido una patada Y se ha caído ¡Qué parguela! Pues no te agrego, David No te agrego Pero eso sí Nos toca agregar Al que antes no hemos agregado Que ahora ya me ha pasado El nombre bien Y creo que es este de aquí Pero es que no me sale, chicos No me sale Lo siento, amigo Así que vamos a por la siguiente partida Contra otro suscriptor Aún sigo teniendo 210 gemas Estoy ¡Re pobre! Vamos a hacer algo Si gano esta partida Me gasto 85 gemas A ver, chicos Yo quiero ganar Porque quiero gastar las gemas Pero por otra parte No quiero ganar Porque si gano Me quedo solo con 100 gemas Y el reto estaría muy cerca De terminarse Voy a elegir el mapa De los mapas ¡Blockdash! El primero que entre Espero que sea malo ¡Ja, ja! ¡Andra uno que se llama Estumblero07! Ha sido nombrar al estumblero Y acaban de aparecer sus fans ¡Va vestido igual que él! Tengo mucho miedo Porque no sé si será tan insano Como el estumblero ¡Se mueve demasiado bien! Y esos movimientos, chicos, eh Amigo Sí, eh ¡Aquí estoy, perras! Es el estumblero ¡Es el estumblero! ¿Habéis visto eso? ¡Hace las salvadas! No me lo puedo, eh Hermanos Ha aparecido el estumblero En el vídeo ¡Qué guata fact! A ver, atentos No, no, no Hace unos movimientos muy locos, eh Se va a hacer la salvada de nuevo, eh Atentos, atentos Nada más que la hace ¡Uy! Uy, chicos Tengo que meterle ahí un puño, eh Tengo que meterle ¡Cuidado, cuidado, zombie! Tengo que meterle un puño, chicos Tengo que esquivarle Es muy bueno a este Como no le meta un puño En una de esas salvadas Me gana, eh Os lo advierto Que este me gana Mira, 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 mira Es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno Pero tranquilo, bro Yo también soy bueno No, por favor Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Tranquilamente Puñetazo Venga, por pesado Vale, va a hacer la salvada, chicos Rápido, rápido, rápido ¡Muy! No me da tiempo a meterle los puñetazos Que yo quiero No me da tiempo a meterle los puñetazos Que yo quiero No, 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 no Es muy bueno ¡Me va a ganar! ¡No! ¡Pedazo de puño! Increíble Es demasiado pro Es demasiado pro ¡Uy! Me la he esquivado ¡No! No me sé pasar el tic-dac Y me ha ganado el estumblero Voy a tener al estumblero agregado ¡Uy, y, 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 y! ¡No me hago un nuevo! Tengo que gastarme las gemas ¡Uy! Chicos Lo prometido es deuda Voy a gastarme 85 gemas Y el marcador va a bajar muchísimo No quiero mirar No quiero mirar esto Por favor Al menos dame una skin legendaria Dame una skin nueva de las agencias ¡Bruh! ¡No! Debo agregar al estumblero Ahí lo tenemos, chicos Le enviamos la solicitud Vamos a por el siguiente Ya tengo bastantes amigos El siguiente mapa que nos toca Va a ser la Barras Un mapa que me encanta Pero que va a ser muy complicado ganar Pedro Likerno Va a ser el posible ganador de este reto Y le tendré que agregar Prepárate Porque te voy a ganar Por mucho ¡Oh! ¡Y esa skin! Nunca la había visto Os lo prometo, eh Sé que está en StumbleGuy Pero nunca me había fijado Se sabe el protip Se sabe el protip Tengo que conseguir meterle un puño ahora Tengo que conseguir meterle un puño, chicos Atentos 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 ¡Bum! ¡No! Me ha esquivado la patada Es demasiado bueno Yo también se la he esquivado Tranquilos Somos buenísimos los dos, eh Creo que le puedo ganar Voy mejor que él Voy mejor que él Voy mejor que él ¡Voy mejor que él! ¡No! Esa patada insana ¡Uy! ¡Puñetazo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Voy ganándole! ¡Se ha caído a la lava! ¡Increíble partida! ¡Me pienso ganar a este parguelita! ¡No, no, 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 no ¡Skins! ¡What! ¡Vamos! ¡Qué era hacker! ¡Aún así le he ganado! Chicos, ya solo me quedan 130 gemas Y el día de hoy ya está por terminar Creo que voy a girar otra ruleta de 85 Y jugaremos una última partida Ahora mismo, al girar esta ruleta ¡Me voy a quedar con 40 o 50 gemas! ¡Ya sé que sí! ¡Me quedo pobre! ¡Dame una skin legendaria! ¡Por favor! Mañana se decidirá ¡Dame la rara! ¡Dame la rara! ¡Oh, Grefg! Solo me dan skins inusuales ¡En esta maldita ruleta! ¡No la giréis! Solo me quedan 45 gemas Jamás en todo el reto hemos estado tan mal Nos estamos estancando Y se me está haciendo muy difícil avanzar Mañana probablemente se decida Si se termina aquí el reto O si continuamos Pero antes quiero jugar una partida Ya a ver si conseguimos otra corona Bueno, bueno, bueno ¿Dónde están los malitos? Los malitos, ¿dónde están? Voy por la izquierda Patadita por aquí Patadita por allá Me abre la puerta esta bolita Me potencio Voy genial Voy el primero Quien me gane Le regalo un agujero Nadie me va a ganar en este mapa, ¿eh, chicos? Fíjate que antes he dicho que se me daba mal ¡Pero es que era broma! Porque ya al estumblero le he ganado Perdón, perdón No vuelvo a nombrar al estumblero, chicos ¡No vuelvo a nombrar al estumblero! Lo siento, lo siento, lo siento Ahí me voy Segunda ronda botbas ¿What? Va a ser complicado, ¿eh? Las cucarachillas del demonio Voy a intentar hacer el protip Mira, mira al estumblero Él también se la sabe ¿Atentos? Todos hacen la del plátano Esto es increíble Todos hacen la del plátano No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No! ¡Uf! ¡Oh! Están haciéndole el plátano ahí también Vale, ese está muy bien tirado Ese está muy bien tirado, chicos Este plátano me va a reservir ¡Bien! ¡Bien! ¡El plátano me salvó la vida! ¡Final, final, final! ¡Pero estoy sin gemas! ¡Otra vez super slime! Ahora sí que sí es una partida normal, ¿eh? Así que vamos a ver Tengo que ganarla A por la corona, chicos No me golpees, ¿vale? ¿Por qué siempre me golpeo? ¡Maldición! ¡Bien! ¡Me he frenado! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ese dónde ha salido! Mañana se decidirá todo ¡Ese dónde ha salido!